Autoridades del municipio de Sabinas, Hidalgo, extenderán la prohibición de actividades al aire libre hasta finales del mes de mayo. Así, se informó que será hasta el día 31 del presente mes cuando se vuelvan a reunir las actividades en dichos espacios, siempre y cuando no se extienda la contingencia por coronavirus. Además, las autoridades manifestaron que dicha acción se hace con la finalidad de que los ciudadanos no salgan de sus casas, evitando así que se incremente el número de contagios por COVID-19 en un municipio que presenta solamente un contagio.